¡Uno, dos, tres, ¡a plantar! Somos un grupo de estudiantes de grado 11 del Colegio Cápero. Vinimos a participar de una plantación del Jardín Botánico en el barrio Bosa Porvenir. Vamos a plantar 94 árboles de las especies roble australiano y ligustro. Bosa es una localidad totalmente diferente a lo que era hace 10 o 15 años y gracias a la intervención del jardín se han plantado 9.330 árboles. Y no ha sido solamente en Bosa, el Jardín Botánico ha plantado 178.000 árboles en toda Bogotá. Muchas gracias a toda la alcaldía por dejarnos todos estos sitios verdes. Alcaldía de Bogotá